Sucede que me estoy quedando triste Sucede que me canso de reír Nada nuevo veo en las mañanas Ni en tus ojos de ayer Ni en tus ojos de ayer Y sigo caminando calendarios Sigo dando vuelta en un reloj Todo se termina en un supío Y huye al lado el eco de la voz Y vuelta y vuelta Planetas y estrellas Y vuelta y vuelta Planetas y estrellas Música 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 Música